Muchas gracias a todo el equipo de Televistasi por esta información que tan necesaria, que tan bien nos cae. Bueno, y también asustados por el alto número de contagios en la provincia del Guayas, en Guayaquil sobre todo. Eso es un llamado de atención a esta ciudad y a sus ciudadanos que a veces tendemos a creernos inmunes a cualquier tipo de enfermedad. Es momento de hacer un poquito más de conciencia y no creernos el tarzán de la selva. Vamos a las casas, vamos a guardarnos y vamos a ser responsable con nuestras vidas, con las vidas de los que amamos y con la vida del prójimo. Así que continuamos nosotros en contacto hoy. Hoy respondiendo preguntas que estoy seguro tú tienes en la cabecita. Bueno, pues nuestros seguidores de las diferentes cuentas en redes sociales, arroba en contacto de Coavisa en Instagram. Hay muchas preguntas ahí y estamos bien acompañados con un especialista para que sean respondidas. La primera pregunta viene de Chipantis. Ella es una usuaria en Instagram y nos pregunta, ¿cómo puedo proteger a mis hijos? Tengo un bebé de un mes, no salgo de casa, uso alcohol y lavado de manos, pero mi esposo es doctor y viene todos los días con todo eso del hospital. ¿Qué precauciones debo tomar con mis hijos para no ser contagiado? Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación y me parece espectacular que se haga mucho difundir todo lo que son medidas de bioseguridad y protección para la familia. Con lo que respecta al cuidado de nosotros los médicos hacia nuestra familia, nosotros estamos dispuestos a muchos contactos de microorganismos, no solamente virus, bacterias, hongos, que podemos llevarlos a nuestro hogar. Entonces, respondiendo a la pregunta de ella, lo ideal sería que nosotros los médicos dejemos nuestra ropa en el hospital. En el caso de que no podamos dejar nuestra ropa en el hospital, al llegar a casa, al llegar a casa tenemos que sacarnos la ropa, bañarnos para poder posterior a eso tener contacto con nuestra familia. Pero lo ideal sería sacarnos la ropa y la manera de sacarnos la ropa no es mover mucho la ropa porque vamos a dispersar los microorganismos, en este caso el virus, por toda la casa. Sacarnos de una manera delicada la ropa o dejarlo en un tacho para que esto sea de lavado posterior y el baño es fundamental de nosotros. ¿Y esa ropa se lava sola, doctor? ¿No se mezcla con la ropa de los demás integrantes de la familia? Es preferible que se lave sola con el detergente habitual sin ningún inconveniente. Ok, bueno, perfecto. Recordamos a nuestras personas que nos están viendo que nos pueden enviar sus inquietudes a través de nuestras redes sociales, arroba en contacto, ecuavisa. Doctor, tenemos otra inquietud que viene por parte de Franklin Sevillano. Buenos días, una consulta al doctor. Me gustaría saber si el umbral es lo mismo que paracetamol y cuál sería más conveniente tomar para controlar la fiebre y el malestar. Muchas gracias. Gracias a ti por la inquietud, doctor. Correcto. Es lo mismo. El paracetamol, acetaminofén, es lo único que está recomendado que podemos tomar. Ya se han hecho muchos estudios de que el otro tipo de medicamentos, como por ejemplo los aines, como el ibuprofeno, causa agresión a todo lo que es el sistema generalizado. Entonces tenemos que tomar solamente paracetamol, hidratarnos y las medidas de bioseguridad. Lo fundamental es el acetaminofén o paracetamol cada seis o cada ocho horas, dependiendo de cómo se lo haya recomendado a su médico de cabecera y la higiene de manos y la higiene de la tos. Eso en adultos para pastillas y niños también tenemos presentación. Para jarabes, así es. Ok, doctor. Tenemos otra inquietud que nos pone una de nuestras televidentes. Yo no estoy clara, dice. Es que a veces uno lo repite, como digo, reitera, pero no les queda claro porque están agobiados, están abrumados. Yo no estoy clara. Los bebés y niños pequeños corren el mismo riesgo que los adultos mayores. Mis niños están pequeñitos. Los niños no es que no hay casos en niños, hay muy pocos o tienen prácticamente una inmunidad. Ok. En niños está demostrado de que no corren la misma gravedad que el adulto mayor, adicional con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, pero sí está claramente demostrado que pueden ser portadores del virus. Aunque no les afecte. Así es. Y pueden diseminar el virus y causar inconvenientes en los adultos mayores con comorbilidades, como lo habíamos hablado. O sea, contagiarán más no se enfermarán. Así es. Que de todas maneras es peligroso, así que espero que le haya quedado claro y que pues también los niños hay que mantenerlos aislados porque pueden contagiar a otra persona. Por supuesto. Y seguimos en responder a sus inquietudes. Un saludo a la gente de Quito. Tengo justamente de allá al señor J. Duque que dice, por favor, doctor, una pregunta. Mi mamá es paciente oncológico en el hospital Andrade Marín y tiene cita médica el lunes y martes para exámenes de sangre y consulta. Pero no sé si acercarme a dicho hospital, ya que he llamado al 140 y no me dan información oportuna. Este es el cuestionamiento para usted, doctor. Todos estos pacientes que tienen comorbilidades, en este caso pacientes oncológicos, son de alto riesgo. Es preferible que se contacte con su médico de cabecera para verificar si es que tiene que acudir netamente al hospital. Pero lo ideal para todos los pacientes, oncológicos, hipertensos, diabéticos, renales, todos los pacientes que tienen comorbilidades, es que sea tratada su enfermedad de base correctamente para que no complique posterior. Muy bien, continuamos. Doctor, antes de lanzar otra pregunta del público que nos está viendo en estos momentos, ¿qué función cumple el paracetamol, el umbral, en nuestro cuerpo? ¿Cómo actúa? Es un antipirético que va a disminuir la fiebre. Cuando tenemos mucha fiebre, tenemos que tomar un medicamento, un antipirético que se llama, que puede ser el paracetamol o el umbral, y no va a causar ningún efecto adicional en el organismo. ¿Hay algo en casa que pueda suplantar estas pastillas? Porque le cuento, ayer fui a 3, 4 y no encontraba. ¿Hay algo en casa que pueda yo utilizarlo como reemplazo? En el caso, muy buena pregunta, en el caso de que el paciente esté en casa, tenga fiebre, no tenga paracetamol, no tenga analgán, no tenga acetominofén, ¿qué hago? Lo que podemos hacer es los medios básicos, paños de húmedos en la frente, los medios físicos que se denominan, así es, medios húmedos en la frente, podemos hidratarlo, aumentar la hidratación del paciente, y con los medios de paños físicos. Esta medicina también sirve para el dolor, aparte de para bajar la fiebre, o sea, solamente mitigamos los síntomas. Ok, muchas gracias, doctor. Berito Lisbeth Gip, dice, buenos días, si me duelen los pulmones y tengo un poco de flema, pero no tengo el resto de síntomas del COVID-19, ¿debo ir a un centro de salud? ¿Hay alguna medicina que puedo tomar? ¿Por qué no toso tan seguido? Pregunta. Ok, para nosotros poder ver si acudir o no acudir a un centro de salud, nosotros tenemos que saber lo siguiente, el COVID-19 nos puede producir fiebre, tos seca o irritativa, malestar general en el cuerpo, como lo puede producir cualquier proceso gripal. Entonces, no es requiriente de que vayamos, apenas nosotros tengamos algo de fiebre o tengamos fiebre, tenemos tos, no, debemos quedarnos en casa, tomar medidas, en este caso, paliativas, el paracetamol que habíamos hablado, hidratarnos, paños húmedos en la frente, ¿para qué? Para evitar contagios afuera. La única manera de que yo puedo decir, tengo que ir directamente al hospital o al centro de salud, es cuando tengamos alguna dificultad respiratoria. Esa es la única manera de cual yo puedo acudir a un centro hospitalario. Solo cuando se afecta el pulmón. Así es. Y también, bueno, no tiene el diagnóstico, pero con esos primeros síntomas en casa, ya se sugiere el aislamiento, porque no vives normalmente solo, tienes también a otros miembros de la familia. ¿Los cuidados con respecto a eso? Siempre que estamos en época de pandemia, en este momento, tenemos que guardar las medidas de bioseguridad en casa, proteger a los nuestros en casa. Si yo tengo gripe, tengo tos, tengo algo de fiebre, pues lo ideal sería que mantenga la etiqueta de la tos y que mantenga la higiene de manos, para no poder contagiar a mi núcleo familiar. Entonces, estando en casa, en mi habitación, de esa manera voy a evitar contagiar al resto de mi familia. Dentro de la casa te puedes aislar en tu cuarto y haces como una segunda casa, aunque es doloroso, pero esto pasará. Después de los 14 días, doctor, ya uno no se tiene que preocupar. Si tienes algún síntoma, pasaron 14 días, ya me despreocupo, ya no pasa nada. Algo como lo ha dicho la ministra correctamente, una vez que han pasado los 14 días, en el hecho de casos confirmados, han pasado los 14 días, se hacen dos controles nuevamente, salen negativos y se queda en observación para controles 30 días más. Doctor, conversábamos ahora en la mañana y usted fue muy enfático en la ley de la universalidad en el ámbito de la medicina. ¿Qué quiere decir eso? Así es, quiere decir, señores, de que todos estamos infectados hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque todo el mundo está desesperado porque tiene gripe o tiene algo de fiebre y quieren hacerse la muestra, quieren hacerse el hisopado nasal para detectar si tienes o no tienes coronavirus. En el caso de que el hisopado salga positivo y tiene síntomas leves, lo único que tenemos que hacer es aislarnos en nuestro domicilio. No contagiar. Así es, para no contagiar. Por eso es que estamos diciendo, ley de la universalidad, señores, todos estamos contagiados hasta que se demuestre lo contrario, quedarnos en casa con las debidas precauciones. Doctor, una vez... Nosotros lo que tenemos que hacer en estos momentos es de que nos encontramos en este momento en un brote. Primero, para bajar el brote debemos quedarnos en casa. Eso es algo totalmente ya que está dicho en todos los medios. Como la primera etapa. Así es, la primera etapa. Primero, una vez que nos quedamos en casa debemos llevar las medidas de bioseguridad en casa para no poder contagiar a nuestra familia. De esa manera, posterior, vamos a adquirir nosotros, una vez que pasen los 14 días, nos hacemos las pruebas, está negativo, vamos a crear inmunidad. Entonces, vamos a quedar inmunes para el virus, pero el virus va a seguir circulando. Pero ya nosotros vamos a estar inmunes con esa cepa. Ok, doctor. Hoy en día el problema no es el COVID-19. Hoy en día el problema somos nosotros, las personas que no entienden, doctor, que tienen que quedarse en casa. Nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas para parar este virus. Nosotros nos quedamos en casa. Vamos a parar la expansión del virus. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro, Efra. Es increíble, ¿no? Yo sé que hay mucho afán y la preocupación que viene de una conclusión falsa de un futuro por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando en el presente. Pero esto no es una sentencia, señores. Nos están poniendo las cartas sobre la mesa. Ahí están las reglas. Es nuestra decisión obedecer o no obedecer. Es un examen al libro abierto. Así se lo pongo. Y de conciencia. Es cuestión de nosotros ser responsables. Así que hay más preguntas, hay más dudas. Doctor, por favor, y nos siga acompañando. Después de este pequeño corte comercial, regresamos con más de En Contacto Acompañándolos. Recuerde que más unidos, más prevenidos. Ya venimos.